El Concorde fue un avión supersónico de pasajeros desarrollado en la época de 1960 y fue operado hasta el 2003. Era capaz de volar a velocidades de Mach 2, es decir, aproximadamente el doble de la velocidad del sonido. Su característico diseño de ala delta y su capacidad para cruzar el Atlántico en menos de tres horas lo convirtieron en un ícono de la aviación comercial. ¡Gracias!